Bueno, ahora sí, un fuerte aplauso para recibir a Juan Campodori, un placer tenerte acá. Bienvenido, qué maravilla recibiste. Estamos enloqueciendo ahí en la pantalla. Igualmente, con los colores. A ver, estamos peor acá. Claro, ¿eh? Y vos, este, y hablando de la música y los colores, vos tenés todos los colores en la música, y tenés, recién hablábamos, ¿no? Muchísimos proyectos y que es increíble que todos ellos, más allá de que en algunos ya no estás, de igual forma se siguen manteniendo en el tiempo y cada tanto están tocando. Totalmente, como que sigo manteniendo en el tiempo desde mi primera banda, la primera que formé allá cuando era un chiquilín, un veinteañero, que fue el peyote asesino, que cada tanto tenemos actividad, hacemos conciertos, de hecho ahora estamos grabando unos temas. Bueno, con Bajo Fondo también, que es una banda ya de otro momento de mi vida, mucho más amplia, y con lo cual tenemos una actividad que tiene sus pausas, pero vuelve, de hecho este año, en julio está saliendo un disco nuevo que se llama Aura. Pero eso está buenísimo también, ¿no? Porque no sé, cuando un artista de repente decide cambiar o hacer su línea... Sí, como que corta. No vuelve, no, no, ya está, ya pasó, está para superar. Sin embargo, es increíble, ¿no? Sí, como que me gusta ir haciendo un poquito de cada proyecto, ir cambiando. No es lo más efectivo del punto de vista de la actividad, de que no, de que... Lo que pasa es que también la gente pide que vuelva el peyote, que vuelva Bajo Fondo. A mí me encanta. Bueno, con Bajo Fondo ahí, en julio sacamos un disco, y en octubre volvemos a tocar en vivo, y tenemos toda una gira programada para ese momento, así que vamos a estar acá también. Y al mismo tiempo tengo otro proyecto, que es Campo, que es otro colectivo, con otra estética, más... Por eso te decía lo de los colores, porque estás con varias cosas, varias tarjetas distintas a la misma vez. Y ahora lo que vas a presentar en la trastienda. Sí, esto... Es algo diferente para nuestro país. Totalmente. Lo que estoy haciendo ahora, hace como un año, es la primera vez que empecé a tocar con mi nombre, después, un día estaba en Spotify buscando música, y dije, voy a poner Juan Capodónico. ¿Y qué pasó? No había nada. Nada de lo que había hecho, que he hecho como 24, 25 discos, entre los que produje a otros artistas. Y dije, bueno, primero dije, quedé un poco shockeado. Y después dije, qué buena oportunidad. Este nombre nunca lo usé como una artista. Entonces, y al mismo tiempo estaba con ganas de como meterme en el ambiente de tocar con un formato más electrónico, y armé un live set, que lo empecé a hacer como más en eventos, tocó en un Corona Sunset, en una cosa de Entrapaloma, en otro Sunset, y en el Festival Senderos el año pasado. Y bueno, este año, cuando arrancó el año, dije, bueno, me gustaría hacer este formato de live set, que es como, digamos, donde mi beta de productor de música electrónica se expresa más. Es como algo entre lo que hace un DJ y el en vivo. En el medio de eso está el live set, o sea, vas encadenando temas que tienen toda una secuencia, pero al mismo tiempo vas tocando. En el show este que estamos planeando para hacer la trastienda, hay un montón de invitados, cantantes, músicos, percusionistas, mis compañeros de campo y de varios proyectos. Yo siempre tengo como esa cosa muy colaborativa de trabajar en equipo. Pero bueno, al mismo tiempo el centro es show en una tarima. ¿Y cómo te lleva eso, no? Porque después de trabajar tanto tiempo con diferentes personas, que seas vos como el eje, ¿cómo te llevas con eso? Me encanta. De hecho, hasta el punto de vista de cómo usar la trastienda como espacio, dije, bueno, voy a hacer como una tarima que se meta en el público, que estén yo y los demás que estén en el escenario. Y entonces también la idea es como transformar el lugar, hacerlo como más inmersivo, que la gente esté metida en el escenario y nosotros estemos metidos en la gente. Y con todos los artistas, ¿qué va a ser? ¿Hay algo ya preparado? ¿Hay algo que sale en el momento? Y tiene una parte de improvisación, pero obviamente hay que ensayar y ver de dónde entra cada uno y más o menos lo que vamos a hacer. Pero bueno, hay géneros que se prestan más a la improvisación. Por ejemplo, uno de los invitados es Arquero, que en algunos temas hay temas que están como más escritos, pero hay temas de, bueno, en esta parte rapea algo y bueno, él también hace su freestyle, ¿no? Claro. Pero también va a estar Santulo, que es como un rapero de la época de... ¿Peyyote? De Peyote, ¿eh? Claro. Somos compañeros, somos compañeros. Y que, bueno, vamos a hacer ahí algún clásico de ese mundo, pero llevado todo a un, digamos, como remezclado para este formato. Son versiones que solo las podés escuchar si vas al show. En mío, claro. Juan, el apellido campodónico está sin duda emparentado con el arte, ¿no? Desde tu papá que fundó el teatro El Galpón, tu madre que es actriz, tu hermana que es fotógrafa. O sea, que vos estés en la música, ¿es casualidad? ¿Cómo entraste? ¿Qué fue lo primero que escuchaste? ¿Cómo te llevó? Para nada. Yo me crié en una familia de artistas viendo a mis papás ensayar obras entre bambalinas, dando vueltas. Viendo el trabajo artístico desde muy chiquitito. Y eso, de repente, cuando fui adolescente y en la rebeldía adolescente, voy a hacer algo muy distinto a lo que hacen los viejos. Dije, no, voy a agarrar para el lado de la música. No era tan lejos, ¿no? Está como al lado, pero... Pero, sí, yo creo que hay muchos conceptos de lo que es hacer una propuesta artística, hacer un planteo, que yo los aprendí viendo a mis viejos hacer teatro. Claro. Después, pila de esas cosas que fueron como una educación para mí, después las apliqué para producir discos, las apliqué para hacer canciones, para... Sí, la puesta en la escena de los shows, la secuencia de los shows, el cómo narrar algo, ¿no? Y la comunicación en público también, ¿no? Y a mí me sirvió mucho. Creo que eso fue un poco mi escuela artística. Después, obviamente, estudié música, que es una técnica y que para llegar a cierta profundidad musical hay que estudiar. ¿Y la carrera de productor, cómo te llegó? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Vos sabés qué? De productor, cuando yo era chico y me interesaba la producción de discos, empecé a hacer discos y quería saber más sobre cómo se grababa, cómo se hacía ese trabajo. No había nada en Uruguay. Sí, me acuerdo que le planteé a Luis Restucia, un sonidista muy bueno, muy grande de aquella época, que, bueno, de escribir un curso entre los dos para que me enseñara. Yo te dije, no, pues no te preocupes, yo lo escribo contigo y vos me enseñás. Y nada, en aquel momento aprendí comprando libros por Amazon, leyendo, y hasta que me encontré con Gustavo Santaolalla, que produjo el segundo disco del Peyote Asesino. Y él era un productor hecho y derecho con 20 años de trayectoria, que vivía en Los Ángeles, que trabajaba con los estándares americanos. Fuimos a grabar nuestro disco allá, en Estados Unidos. Y bueno, eso fue como una masterclass para mí, de ver ingenieros de sonido americanos. ¿Y cómo se produce un disco? ¿Cómo se arranca? Y bueno, hay infinitas maneras de producir un disco, pero lo primero es tratar de entender lo que tiene el artista para decir y ver cómo vos haces para que eso traduzca mejor. Vos sos el, siendo productor, vos sos el público, sos el que va a recibir eso. Al mismo tiempo sos un público calificado con ciertas herramientas para decir, mirá, ese acorde puede ser mejor, puede fluir mejor esta parte de la música, o puede, o esta melodía, ¿por qué no la trabajamos un poquito más? ¿Y cómo trabaja la sensibilidad, no? Porque también un artista a la hora de mostrar su trabajo y decirle, pá, es, debe estar... Al principio para mí era muy difícil, porque era un chiquilín y no tenía ninguna experiencia, y como que no había mucha confianza en lo que hacía. La confianza se fue dando con los... Me acuerdo de los primeros discos que produje, fue Solo de Noche, de No te va a gustar, que en su momento llamó muchísimo la atención y que sonó por todos lados, y hasta el día de hoy esas canciones que yo ayudé a terminar de definir, siguen siendo parte de su repertorio. Con Drexler también, con Jorge Drexler, que hice cuatro discos, con el cuarteto de Nos, y bueno, como que en un momento ya empezó a haber como confianza, entonces no era tan difícil convencer a la gente de que de repente estaba bueno el comentario, pero me acuerdo de los primeros discos, inclusive con Drexler, eran muy discutidos. Era como, no, porque esto, esto y lo otro. Y mail de vuelta, la época de los mails. Claro. No, eran unos mails... No era audio de WhatsApp. No, no. Y de producir... Eran unos mails largos. Y de producir... Perdón. No, dale, Cuca, dale. Y producirte a ti mismo... Eso es terrible, porque en los estudios de grabación... Te discutí con vos mismo, te mando a mail y te respondés vos. En los estudios de grabación hay un vidrio que separa el que está grabando del que escucha. Y producirse a sí mismo es estar de los dos lados del vidrio. Es terrible. Y es el doble de trabajo. Y en general trato de no hacerlo. En casi todos los proyectos donde produjo... Siempre interesa a alguien del otro lado del vidrio. Trata de... Somos dos, por ejemplo, en Bajo Fondo somos Gustavo y yo, que todos somos artistas de proyectos, pero también los dos somos productores y un poco podemos ver... ¿Y sos de aceptar también alguna sugerencia o sos también tan difícil como Drexler? ¿Cómo fue el primero en Drexler? Como todas las personas, viste que a veces ver algo tuyo desde afuera te cuesta. Es parte del trabajo del productor y a veces no es lindo decirle a alguien... Mirá, esto queda patoso. O queda mucho mejor si lo sacamos, ¿no? Porque a veces es como limpiar algunas cositas que dejan mucho mejor, ¿no? ¿Qué tiene que tener un artista para que vos lo produzca? ¿Qué te tiene que seducir de ese artista? Y bueno, por ejemplo, ahora, la semana pasada, el anterior, tuve produciendo un grupo argentino que se llama Perotá Chingó. Sí. Son dos chiquilinas muy jóvenes que hacen enormemente, hacen como un folclore bastante contemporáneo. En un principio era como bastante hippie, las encasillaron de hippie porque hicieron un video en el Cabo Poloño tocando la guitarra que fue mega viral, pero eso fue hace muchos años. Y ahora están en un proceso de crecimiento y haciendo una música mucho más sofisticada. Y nada, estuve con ellas, tenía una energía, el grupo de trabajo muy linda, ¿viste? Como sumarse a esa energía, poder aportar. O sea, que el humano te pesa. Pesa muchísimo. Me cuesta mucho, inclusive con algunos grupos con los que he trabajado, como el Cuarteto, que hicimos trabajos increíbles y llegamos a lugares increíbles. Pero también en un momento se acaba eso y ya hace varios discos que no los estoy produciendo porque, bueno, no está esa magia que había en un momento y que generaba. Entonces yo creo que es un todo, ¿no? O sea, la música traduce muy bien lo que son las personas. Es bastante honesta y bastante fiel. Entonces tiene que estar muy bien toda la parte humana y toda la cosa energética para que aquello funcione y aparezcan maravillas, ¿no? Que eso es como ir a pescar, ¿no? Hacer arte o hacer... Sí, sí, sí. O sea, tenés que ir y... No sabés con qué te vas a encontrar. No sabés con qué te vas a encontrar. Pues yo voy a hacer herramientas, pero bueno. Y también yo siempre lo veo desde un lugar de cierta humildad, en el sentido de que uno es medio un medium. Pasa algo a través de uno que vos te estás tomando el trabajo de plantearlo, pero sos un poco una... ¿Un filtro? Sí, una interfase con otra cosa mayor que... En la música a mí me ha pasado muchísimas veces, ¿no? De repente cuando está un tema terminado decís, yo hice esto, ¿cómo pude haber hecho esto? Y sentís la presión, por ejemplo, cuando como productor tenés esa responsabilidad en el... Sin ir más lejos, en el disco raro de Cuarteto, que fue el primer... El trabajo que vos produciste, ¿eh? Sí. Hiciste explotar a la banda. Ese disco fue el que catapultó a la banda a nivel internacional, ¿no? De nueva etapa, ¿no? A nivel internacional. Sin ninguna intención. Yo había producido antes el disco anterior de ellos, que fue un Greatest Hits, que dijimos. Agarremos todos los clásicos de Cuarteto y regrabémoslo con otra calidad, juntemos todo. Es como un Greatest Hits, pero regrabado. Y nos va a ir bárbaro. Salimos con ese disco a Argentina, a todos lados, nadie nos dio bola. Y entonces aparecieron unas canciones nuevas de Roberto, muy lindas. Bueno, hagamos otro disco, bárbaro, ya sin ninguna expectativa de que trascendiera nada, solo porque era lindo el trabajo. Y hicimos raro y sin ninguna fuerza de ir a ningún lugar a llevarlo. Me acuerdo que estaba de gira en Europa y ya me empecé a encontrar con gente que me hablaba del disco. Y hacía 15 días que había salido en Uruguay. Entonces hay fenómenos que son como bastante naturales, bastante espontáneos que se generan en este tipo de cosas. De la música popular, que es muy lindo y también muy noble cuando pasa eso. Juan, ¿y cómo te llevas con el tema de la tecnología? Porque antes había un estudio de grabación y ahora se puede hacer todo a través de una computadora portátil. Sí, yo tengo un estudio de grabación que tiene una computadora portátil y una no portátil. Sí, como que el acceso al estudio de grabación antes era como un mito. Poder tener unas horas para grabar, cuando yo era chico, era como... Nos dieron 20 horas para grabar. En tu película 20 horas hoy en día no podés hacer nada. Pero nada, es buenísimo que ese acceso se haya simplificado y volviendo a la idea de los productores artísticos o de producir música. Y hoy en día en Uruguay podés estudiar carreras que tienen que ver con eso. Hay un montón de gente trabajando en esta industria de la música. Se profesionalizó muchísimo. Se profesionalizó muchísimo. Todo ese proceso tiene que ver con la tecnología, obviamente. Pero hay veces que después de tanta tecnología también vuelven como al origen, ¿no? Totalmente. Como pasa ahora con Drexler, por ejemplo, con la guitarra, con solo la guitarra. Sí, sí, hacer un concierto solo con la guitarra. Y bueno, es la santítesis, ¿no? De que uno siempre está buscando algo nuevo a veces por contraponerse a lo que está más en boga. Claro. De repente, si lo que está más en boga, si vos haces lo mismo, ya llegás tarde. Claro. Tenés que hacerlo opuesto a lo que está en boga para que sea el siguiente paso. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, repetimos, Juan, ¿cuánto va a estar la presentación? A las 21 horas ahí en la trastienda. Es un viernes, es un día lindo. Divino. Yo estoy muy contento porque es algo que quería mostrar. Que no había tenido la oportunidad de hacerlo así abierto al público. Que cualquiera va a ser de compra en su ticket y vaya. Y aparte hay un montón de amigos, artistas, invitados. ¿Se puede tirar algún nombre? Bueno, se puede tirar alguna. Bueno, va a estar arquero, va a estar Santulo, va a estar Bonish, va a estar todos mis compañeros de campo. Gabriel Casacuberta, Rodino. Bueno, Tati Cordero, una saxofonista que toca saxo barítono muy buena, que me encanta. Y que tocó con campo en Hard Breaks. Bueno, en fin, un montón de amigos. Tremenda presentación. Bueno, siempre tenemos un brindis, le pedimos un brindis a los invitados. ¿A quién se lo querés dedicar o a quiénes? Y, bueno, a todos mis compañeros de mis distintos grupos de Bajo Fondo, de Campo, del Peyote y a ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Mucho éxito. Bueno, nos vemos hasta mañana. Hasta mañana. Chau, chau. Que pasen muy bien. Quiero cantar tu canción, pero el sonido no sale de mi boca. Ay, me muevo como puedes. Ah, creo que...